Oye pana, échate una arepa con una frescolita y ponte a bailar en el Rincón Venezolano. El Rincón Venezolano, música en vivo, gastronomía y bebidas típicas de Venezuela. Te esperamos toda la semana desde la tarde hasta en la noche. Visítanos en Plaza Bugambillas en Tabasco 2000 y en Plaza Cedro rumbo al Country. El Rincón Venezolano, un pedacito de Venezuela en Villahermosa.